Entre galletas, alegría, dulces y mucho más, los Leones del Escogido dieron inicio a esta Navidad de Escarlata. Para esta Navidad, lo que queremos para esta Navidad es ganar. Para esta Navidad lo que queremos es primero es ganar aquí, clasificar. Ganar ese campeón este año, Dios me encanta. ¿Qué es lo que más te gusta de la Navidad? Lo que más me gusta son los dulces. No, mentira, mentira. Lo que más me gusta es estar en familia, que es lo más importante. Bueno, a mí lo que más me gusta es compartir tiempo con mi familia. La unión de familia. Tú sabes que en Navidad hay muchas familias que están lejos y siempre se reúnen. ¿Y qué es lo que más te gusta comer? Bueno, ahí de todo lo que ponen, me gusta que me den el moro guandule con coco no puede quedar, el lechón. El lechón asado, no bulto, moro guandule, un poquito de aguacate que no se puede quedar. A mí me gusta mucho el lechón también. ¿Y el dulce, obviamente? Chivo, como chivo también. Sí, yo soy un tipo de campo. Un consejo a cada una de esas familias que se mantengan unidos, que se cuiden del COVID, que el COVID todavía no se ha ido. Un consejo para esa juventud también, que se mantengan alejados de la calle, que busquen los deportes y que sigan estudiando. Ven junto a tus amigos y familiares a disfrutar de esta Navidad Escarlata en la temporada centenaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!